hola les saluda nuevamente su amigo amilcar hernández y como se los prometí ya está a la venta este bonito terreno te pido que te quedes hasta el final del vídeo porque hoy te voy a mostrar toda la belleza que tiene este terreno y las razones por la cual deberías comprarlo la primera razón por la cual usted debería comprar esta propiedad es por encontrarse en caserío el puente san francisco un caserío muy accesible por contar con la carretera internacional el que se encuentre cerquita de la carretera ya es una buena razón por la cual desear adquirir este inmueble y para los que no conocen a 25 minutos se encuentra la ciudad de metapán un municipio de los más grandes de nuestro país el salvador que además de ser un municipio muy tranquilo por estar cerca de la frontera con guatemala es un municipio de mucho comercio sigamos hablando de lo accesible que es llegar a este terreno veamos sus calles calles bonitas calles que solamente hay que caminar tres minutos por esta polvosa desde la carretera internacional hasta el terreno ya hablamos de lo accesible que es llegar a este terreno ahora hablemos del terreno mismo de sus medidas pues las medidas de este terreno es de una manzana y tres cuartos imagínense lo que podría ser en este terreno con el tamaño que tiene quizás a la orilla de la calle hacer una pequeña notificación y dejar la parte de atrás para siembras o para lo que usted desee así que hemos hablado de dos razones por las cuales comprar este terreno ahora vamos a la tercera razón y es lo fértil de esta tierra dejemos que las imágenes hablen por sí mismas aquí vemos nosotros que hay sembrados de yuca también podemos ver plátano podemos ver milpas podemos ver siembras de frijol y hasta una finquita de café se le ha sembrado en esta parte de la propiedad también hay loroco y a sus alrededores podemos también ver que hay cocos que hay papayas que hay limones solamente una persona inteligente no podría aprovechar este lugar la cuarta razón que podemos decir de sus beneficios si este terreno cuenta con un hermoso río el río guajoyo y que llega hasta el mero terreno que decía el dueño de esta propiedad que la propiedad llega completamente hasta el río y eso le da valor a la propiedad ya que imagínese usted el poder hacer sembradillos cuánta hortaliza y cuántas cosas se pueden cosechar aún en verano ahí pasa el tendido eléctrico el agua potable este terreno también se vende con todo y una casa que está al frente así que también puedes vivir y cuidar de tu terreno el precio que se está pidiendo por estas dos propiedades es de 65 mil dólares y me dicen que el precio no es negociable comunícate para mayor información al 61 61 33 40 y nosotros te asesoramos para comprar esta propiedad llámanos con confianza estamos para darte toda la información que tú desees con respecto a la propiedad y si necesitas un préstamo hablemos con confianza también si quieres poner a venta una propiedad habla con nosotros y con gusto te apoyamos somos cosas más cómodas somos tus amigos donde te conviene comprar